Música Queridos hermanos y hermanas, tres cositas previas para poder entender mejor la palabra de Dios que Jesús nos está regalando. Ahora, la primera, que es sencillo y es fácil de responder. ¿Cuál fue el Evangelio de ayer? ¿Cuál? ¿Recuerdan el Evangelio de ayer? No. Yo les dije que era fácil de responder. ¿Cómo empieza el Evangelio de hoy? Veanlo en su hoja, ¿cómo empieza el Evangelio de hoy? En esta hojita que tienen. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, ¿cuál era el Evangelio de ayer? Era sencillo. La multiplicación de los panes. Había una multitud. Y los discípulos le dijeron a Jesús lo mismo que ustedes y yo le hubiéramos dicho. ¿Se acuerdan? Mira a Jesús, lo sentimos mucho. No es que no queramos. Es que no sé. ¿Cómo es que decimos nosotros? No es que yo no quiera. Es que no sé. Pues, ponemos el mismo pretexto todos, ¿no? Yo quisiera amar más a mi esposo. Pero es que no se puede. Y así le dijeron los apóstoles ayer a Jesús. Mira, no se puede. Ni con cualquier cantidad de dinero y además, ¿dónde lo compramos? Es mejor decirle a los apóstoles, calabaza, calabaza. Cada quien para su casa. O no. Algo así fue. ¿Y qué le dijo Jesús a los apóstoles? Lo que también Jesús y María nos están diciendo hoy a nosotros. Nada que calabaza, calabaza a cada quien para su casa. Denles ustedes de comer. Y le dicen, ¿y cómo? Solo tenemos, ¿se acuerdan? Solo tenemos cinco panes. Eso no alcanza ni para los de esta banca. ¿Sí? No alcanza. No alcanza para nosotros. Pero con la bendición de Dios, alcanza y sobra. Dicen que no comieron. Hoy me estaban regañando porque decía que, como les dije yo en la mañana, que se hartaban. Así dice la palabra de Dios, ¿o no? ¿Se hartaron solo hombres? ¿Solo hombres eran? Cinco mil. Se hartaron. No comieron. No es lo mismo comer que hartarse. ¿Sí o no? Eso es parte del lenguaje. Comer significa comer decentemente. Y hartarse quiere decir, como comemos ustedes y yo. ¿O no? Más o menos. Más o menos. Es comer en abundancia. Y comieron solo hombres cinco mil. Sin contar mujeres y sobraron. Y no que no se podía. Lo mismo pasa en tu casa, en mi casa, en la comunidad, en la calle, en la parroquia, en donde estamos. En donde Dios nos ha sabido colocar, pasa lo mismo. La terrible tentación, es decir, no se puede. Y la tremenda bendición, es decir, yo no puedo. Pero ella y él, sí puede. Que se haga en mí, según tu palabra. Que no se haga mi voluntad, sino la. ¿Cómo cambiarían nuestras familias? ¿Cómo cambiarían nuestros países? ¿Cómo cambiaría nuestra iglesia? Si entendiéramos eso. No son tus fuerzas. No son mis capacidades. Es la bendición. Y la protección. Y la intercesión constante. De nuestra madre. Y de Jesús. ¿Se comprende o no? Si no se comprendieran. Recordemos el salmo. ¿Cómo decía el salmo? Lo cantábamos el estribillo. No vean la hoja. Eso no debe estar solo en la mente, sino que en él. ¿Cómo era que cantábamos? El Señor es. Si recordáramos siempre que el Señor es nuestro Dios. Todos y todas fuéramos verdaderos santos y santas de Dios. No perderíamos el tiempo en discusiones tontas que nos hacen perder las oportunidades que Dios nos da. No nos afligiríamos ni nos aflojaríamos a la primera. Si entendiéramos que el Señor es nuestro Dios, seríamos fieles en el llamamiento y en la misión que el Señor nos ha sabido encomendar. Porque no depende de mí. ¿De quién depende? De Dios, de Jesús, de nuestra madre. Si no veámoslo en el evangelio de hoy. Acaba de pasar la multiplicación de los panes. Supuestamente los apóstoles, los discípulos sabían muy bien quién era Jesús o no. Como nosotros. Pero a la vuelta de la esquina se les olvidó. Y me llama mucho la atención después de decir que inmediatamente después que había hecho la multiplicación de los panes, ¿qué hizo Jesús? Véanlo en su hoja. Me hizo pensar en lo que hacemos nosotros después de las Eucaristías. ¿Qué hacemos nosotros después de la Eucaristía? No, hay que ser feo pero no mentiroso. ¿Qué hacemos nosotros después de estas Eucaristías? No, ¿qué hacemos? No me digan que solo yo bajo allá para el compartir y el café. Comemos y nos despedimos. Pero me llama la atención, dice el evangelio, que Jesús se quedó despidiendo a la gente y les dijo a los apóstoles que se fuera. ¿Y lo subió en una? Les pregunto para ver si estamos en sintonía. ¿Los discípulos se fueron o los fueron? Dicho de otra manera, ¿los discípulos se fueron o los mandaron? Esta es la tercera clave, hermanos y hermanas. Y cuando uno es enviado, debe recordarse siempre que la responsabilidad primaria no es mía, es del que me envió. ¿O no es así? El que obedece, dice un viejo y conocido refrán, el que obedece no se equivoca. Porque el que coordina no es el que obedece, sino el que, si salió mal, decirle a él. Pero también si salió bien, no fueron tus fuerzas, sino las fuerzas y la bendición de aquel y de aquella que te ha enviado, que me ha llamado y que nos invita a ser fieles en su misión. ¿Se comprende? En los problemas de la vida, en los momentos difíciles de la vida, ¿cómo a uno se le olvida? Y lo primero que uno siente es lo que sintieron los apóstoles. Que estamos solos. Que estamos abandonados. Nos llenamos de... Porque se nos olvida que hemos sido enviados. Hagamos una prueba y ojalá le sigamos dando vuelta en nuestra mente y corazón. Si estamos hoy aquí, en esta Eucaristía, yo miro cuánta gente. Y qué hermoso ir conociendo ya los rostros y sobre todo los corazones. Y uno dice, por ahí están mis hermanos, mis hermanas, ¿sí? Y aquellos vienen de Norristán y los otros vienen de allá. Nos vamos sintiendo que somos familia. Pero la familia no depende de los hijos, sino depende de los padres. De tal palo, tal hastía. Si siempre pensamos y tenemos presente que de tal palo, tal hastía. Que nosotros no somos islas. Que no estamos solitos. Jamás nos sentiremos solos. Y si nunca nos sentimos solos, el miedo no habitará en nosotros. Me encantaba el canto de entrada. ¿Cómo decía el canto de entrada hoy? Ven con nosotros al caminar, Santa María. Mientras recorres la vida, tú nunca solo. Como que nos hubiéramos puesto de acuerdo con los del coro. Ese es el mensaje. Entender, gracias Señor porque no estoy solo. Gracias Señor porque estamos siendo y conformando una familia. Una de las quejas que podemos tener aquí, en esta tierra lejana de los Estados Unidos, es decir, es que yo aquí estoy. Mentira, no estás solo. Somos familia. El Señor nos ha llamado porque nos ama. El Señor nos ha ofrecido su gracia y bendición. Y lo único que nos pide es que estemos aquí y le podamos decir a Él, mira Señor, no entiendo mucho. Pero que se haga tu voluntad. Fue lo que le falló a Pedro. ¿Se acuerdan? Cuando los discípulos vieron a Jesús caminando en la mar, no se acordaron que era el mismo que había multiplicado los panes. Y en vez de ver a Jesús, miraron un. Y el Pedrito, como ustedes y yo, le dice a Jesús, va, si sos vos, quiero ver si es cierto. Haceme que camine de aquí a donde vos estás. ¿Se acuerdan que se lo dijo? ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús. Dale viaje, vení para acá. Y la pregunta es, ¿Pedrito caminó o no caminó? Claro que caminó. Podemos caminar. Podemos gestar los milagros más grandes que podemos imaginar. Todo depende de que no nos llenemos de... Porque cuando nos llenamos de miedo, nos afligimos, nos aflojamos y perdemos las oportunidades que Dios nos da. Esto vale para las enfermedades. Esto vale para las dificultades. Esto vale para las noches oscuras de nuestra vida. Permanezcamos fieles. Dígamosle al Señor con toda sinceridad. ¿Cuántas veces uno no entiende? ¿Se adelanta o está retrocediendo? Pero qué hermoso es decirle al Señor, mira Señor, yo no entiendo. Pero lo importante no es que yo entienda. Lo importante es que esté haciendo tú. Dame fuerza. Dame talante. Dame la capacidad que le diste a nuestra madre, que le diste a tu hijo. Y que me has dado a mí desde el día de mi bautismo, desde el día de mi nacimiento, para poder ser fiel hasta el final. Que no me afloje. Que no me raje. Que sepa llegar hasta donde el Señor quiera. ¿Qué nos toca entonces a nosotros para poder resumir todo este hermoso mensaje de esta noche santa? ¿Qué nos toca a nosotros? Seguir a donde nos envíe el Señor. Yo voy a terminar leyendo una carta que al venir hoy de unas semanas de vacaciones con mi familia en Nicaragua, encontré en el buzón de correo. Y pertenece al proceso este tan hermoso de la peregrina del cielo. ¿La conocen o no? La mensajera del cielo. Nuestra madre. Todos conocemos de qué se trata. Todos estamos escribiendo cartas para personas que no conocemos, pero que el Señor nos la pone en la mente y el corazón en cada momento de nuestras oraciones. Les comparo que de Nicaragua han empezado también y de Guatemala han empezado a mandarnos cartas ya. Cuando yo vine, hace unos dos, tres días, encontré esta. Es hermosísima. Y hoy les decía a los de la mañana y se los digo a ustedes, yo no creo que sea solo para mí. Y hoy en la mañana que la leía tal vez como por décima vez, me daba cuenta que no dice que solo es para mí, sino que empieza diciendo, gracias, queridos sacerdotes. Ahora les confieso a ustedes y digo yo, ¿y para qué me la mandaron a mí entonces? Es sencillo, porque quieren que ustedes y yo la mandemos a todos los demás hermanos sacerdotes. Solo aquí, cerca, en nuestra comunidad, habemos más de 30 que merecen escuchar esta hermosa carta. Se las comparto porque el sacerdocio yo creo que es de todos. Y para que haya un buen sacerdote, tiene que haber una buena comunidad. ¿Sí o no? Y esa comunidad son ustedes. Escuchen qué carta más hermosa. Gracias, queridos sacerdotes. Te quiero decir gracias por haber dedicado tu vida a vivirla con propósito. ¿Cómo me ha gustado eso? A vivirla con propósito. Gracias por estar disponible a servirnos 24 horas al día. Gracias por estar en nuestros bautizos, nuestras primeras comuniones, nuestras bodas, nuestras asunciones, nuestros funerales. Gracias por formar parte de nuestras vidas. Gracias por escuchar nuestras confesiones y por ayudarnos a disminuir las cargas que pesan sobre nuestras almas. Gracias por tu discreción y por tu capacidad de perdón. Gracias por luchar junto a nosotros para defender nuestra iglesia cuando muchos nos persiguen. Gracias por recordarnos que el amor y el perdón fueron las más poderosas armas que nos legó nuestro Señor Jesús. Querido sacerdote, quiero decirte que yo oro por ti. Oro cada día por ti. Y que le doy gracias a Dios por tu sacrificio y dedicación. Que el Señor te bendiga. Hermosa, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿quién va a traducir a la inglés esta carta para compartirla a todos nuestros hermanos sacerdotes que merecen mucho más escuchar estas hermosas, sabias y profundas palabras? ¿Quién lo hace? Es hermoso. Y en lo que se le entrego, para que ella la traduzca, no hoy, va, sino de aquí en adelante, les recuerdo las cartas de la mensajera del cielo. ¿Cuántas cartas traemos hoy? ¿Cuántas personas se están beneficiando de esa palabra de amor? Yo la he leído con esta tercera, la decima primera vez que leo esa carta. Y cada vez que la leo, encuentro un punto nuevo. ¿Cómo le ayuda a uno saber que no está solo? Que tiene hermanos, que tiene hermana, que somos familia. Y al final de la misa, si alguno necesitara de todas las cartas que vinieron, tenemos varias que están esperando correo. Que están esperando un alma o un hermano o una hermana que diga, yo quiero llevar esa a esa persona que conozco. Hay una para una persona sola. Para una madre soltera. Hay dos. Para una mujer con deseos de abortar. Para una madre de un hijo parapléjico. Para una persona sumida en la tristeza. Para una pareja en unión libre con hijos. Y para un inmigrante angustiado. Todas esas están listas para que a la hora del compartir, podamos pedirla y conducirla con esa persona que María y Jesús están poniendo en tu mente y en tu corazón. Y nunca nos olvidemos. Somos enviados. No son nuestras fuerzas. El Señor es nuestro Dios. Él es quien se encargará de llevar a plenitud. De conducir donde Él y ella quieran. Lo que nos están invitando a compartir. En la vida que es corta. Demasiado corta. Para agradecerle a Dios tanta bondad. Oh María sin pecado concebida. Gracias. 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 Gracias.